Gracias por la invitación, por la invitación de los cuadrados que están amiguitando nada en el sanatorio. Nosotros queríamos dar la perspectiva de la administración de la educación, para la manera educativa, para los que es un tema controversial y preocupante para todos los que participan. Entonces queríamos dar esta mirada desde la administración de la educación, pensando y analizando el sistema educativo, desde la política, el planeamiento y la administración del sistema educativo. Esto implica conocer el sistema educativo, entenderlo con sus posibilidades, tanto globalmente ante el sistema nacional como su intervención en la provincia de los municipios. En este sentido, el financiamiento es un universo en estos diferentes niveles de gobierno. Todo esto en un contexto socioeconómico, político, social, específico, que entonces también impacta en el desarrollo de las políticas públicas de los municipios. Entonces la cuestión central es preguntarnos qué se financia, cómo se financia, cuándo se financia y a quién se financia. ¿Cierto? ¿En un análisis? Digamos, el financiamiento educativo, a una habitación de la administración, implica hacerse esas preguntas a toda la mínima manera. Los debates centrales vinculados al financiamiento educativo, recién estaba un amigo de sequera, que ellos tienen mucha experiencia en hacer fuerza en relación a esos debates, tiene que ver con la toma de decisiones acerca de qué financiamos, ¿cierto? Y en este sentido, bueno, que MAPEL juega, por ejemplo, establecer cuál es el salario docente, quién decide cuál es el piso salario docente, quién decide cuál es el valor del trabajo docente. En este sentido, digamos, la discusión es más profunda y a veces uno se queda con el análisis de los números, ¿no es cierto? Y en los medios visualizamos las palitarias de la lista del docente, por ejemplo, como la mujer. Entonces, eso, inevitablemente, nos hace pensar de, bueno, el porcentaje del PBI de una educación que se logró, ¿sí? Mediante final de definición de la educación, que va a ser el porciento, todos estos indicadores hacen pensar que ese 6% no está alcanzando, ¿no? Entonces, bueno, plantearnos, por ejemplo, cuál sería el porcentaje de aumento, ¿sí? Que se requiere para poder atender a todas las necesidades del sistema educativo, que no son solamente los salarios docentes y el salario que se ponga en el tema más importante. Entonces, quién establece cuál es esa posibilidad, ¿no? Pase aquí el interno. Justamente, Cetera presentó un proyecto de ley para proponer que el PBI, que sea un 10%, el 10% del PBI se destine a la educación. Eso está en la conclusión, eso parece que me parece que también ya lo están destinando a la región que yo lo estoy destinando. En ese sentido, otro de los debates tiene que ver con la ley de participación federal y las disparidades provinciales en cuanto a obtención de recursos, sobre todo a partir de que las provincias se tienen que acercar a los servicios educativos, ¿sí? Esa responsabilidad, además de educativa o financiera, tiene que ser, ¿sí? Cada provincia, según sus características, tiene que hacer un paso en el final de esfuerzo, ¿sí? Para poder atender, digamos, a las necesidades del sistema educativo de la provincia. Bueno, el marco más contigo para la toma de decisiones, se refiere a que la ley de financiamiento estaba proyectada hasta el 2005-2010, y en la ley de educación nacional establece mantener, es caracterizar el 6% del PBI para la educación. Se considera necesario, ¿sí? De hecho, pues, está analizando el debate. Se considera necesario que exista un nuevo marco normativo que reafirme esa garantía, ¿sí? de la responsabilidad, la corresponsabilidad entre Estados nacionales, y Estados provinciales, para poder hacer presente a las metas educativas que se plantean, no solamente en la ley de educación nacional, sino en los objetivos estratégicos nacionales, y en las tres, en la que se fueran los más promesos. Otro de los temas de discusión, tiene que ver con el suicidio del sector privado y cuando eso representa el presupuesto de los eventos de las provincias, frente a la cesta de recursos, si es que se debe subvencionar o no a los sectores privados. la ley de educación nacional establece los artículos en el artículo en el artículo que si se puede encontrar el financiamiento y por último la información pública y la transparencia en relación a la información que se da no solo a la formulación de su constitución sino a su ejecución o a su ejecución o a su ejecución y la evaluación en relación a los pactos que tuvo porque ellos también hicieron que se le llegan a esa ley además de estas leyes que fuimos mencionando se tuvo que crear un fondo nacional de incentivo docente para poder atender a estas a atender a las provincias que necesitaban para poder costear la nueva responsabilidad que tenía en relación a los servicios educativos y al pago de la mano de los salarios esto se fue prorrogando desde el año 98 eso quiere decir que además de que las provincias de sus recursos provinciales tienen a los salarios docentes reciben apoyo de la nación para poder compensar este piso salarial que en algunas provincias no tienen capacidad de público eso también está en discusión si debiera existir este punto nacional si no debiera existir en relación al establecimiento del valor del trabajo docente por otro lado se encuentran las leyes de presupuestos de la administración nacional y las leyes de las jurisdicciones que son las que establecen las políticas presupuestarias las políticas educativas los objetivos en los cuales se va a destinar el presupuesto y ¿qué financiamiento externo se contempla y cuál es el destino que se le va a otorgar digamos para el concurso para el subsidio de la administración de la ciudadanía esto es un repaso para los que no sabemos cómo se financia el sistema educativo la nación es la responsable de financiar a las universidades en el presupuesto educativo nacional esto implica un 65% del presupuesto total quiere decir que es más de la mitad de lo que la nación gasta en educación para las universidades otro porcentaje que es el 17% es para el fondo nacional de incentivos docentes que hablábamos recién y el 12% tiene que ver con transferencias a provincias y municipios para solventar diferentes tipos de gastos y contos que no son solamente salarios y después las acciones dirigidas a todo el sistema que puede ser proyectos especiales programas organizados evaluación formación y la estructura que vamos a ver las provincias encargan de todos los niveles inicial primario medio superior en el siglo no universitario y las políticas específicas de las jurisdicciones de desarrollo capacitación programas específicas y sus estructuras administrativas los municipios que pues le invitamos a Nerví que fue funcionaria del municipio de Guarón la YAL va a contar la experiencia de financiamiento del municipio financia de otros niveles de educación excepto las universidades y también hace políticas de desarrollo de capacitación programas especiales y financieros de nuestras estructuras administrativas y obviamente el sector privado a través de pagos de aranceles de las familias y de organizaciones educativas y capacitación de campfremios que pueden medir otras organizaciones como el programa de bancos de empresas etc. Esto es el marco general ¿no es cierto? En relación específicamente al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires hicimos un análisis de los presupuestos de 2013 a 2017 donde se puede ver que los servicios sociales como salud y educación fue bajando año a año su porcentaje de participación cuando ya analizamos los presupuestos cuando un sector baja su porcentaje de participación significa que a otro sector o a otro sector se le está asignando una partida de su porcentaje ¿no es cierto? Es excelente ¿no? Excelente es educación en la área de la segunda línea de salud fíjense que en el 2013 pasó de 22% educación al 18% en el 2017 en el discurso digamos lo que se dice que se aumentó el monto digamos en términos monetarios se fue aumentando pero el índice inflacionario las proyecciones que se hacen de la inflación no permitió compensar digamos esos incrementos el amarillo es agente y espacio público se disminuyó al 10% ¿eh? claro y lo más significativo así como nos interesan las disminuciones y los incrementos son de corresponden a desarrollo urbano y transporte y a la deuda pública ¿eh? que eso es lo que están denunciando diversas organizaciones pero que también aparecen en el mismo en el otro bueno se va a ver pero aquí está pero está desagradable también como esta tendencia va mostrando también que además de que baja el porcentaje de participación en la educación también baja por ejemplo el porcentaje destinado en la infraestructura particular y aumentando el porcentaje para el subsidio a la gestión privada entonces esos son indicadores que nos interesan analizar en relación a la distribución por distribución el 51% del rato ¿eh? se dedica a la educación de gestión estatal en las muebles primaria corresponde a 41% menos 18% y la educación técnico 10% nivel inicial 17% adultos y adolescentes un 3% y educación especial un 7% ¿sí? el resto es para casos autónomos el 17% para educación privada el 7% para educación superior ¿sí? que son los niveles de enseñanza y después tiene que ver en la repartición con servicios de escuelas de mantenimiento de coordinación pedagógica en los diferentes niveles durante ¿no? entonces cuando se ven estos tipos de gráficos ¿sí? la elevada de la distribución es ¿qué se puede hacer con ese 17% y a qué equivale digamos qué otras cosas se puede hacer teniendo en cuenta por ejemplo el proyecto de ley para la obligatoriedad de sala de tres cuando todavía no se cubren los votantes de sala de cuatro ¿no? entonces estos proyectos de ley en el debate parlamentario lo que se discutía es que no había mucha explicación respecto a los fondos que le van a ocurrir para la construcción de escuelas para el pago de los docentes etcétera bueno en relación a otro de los aportes para el debate lo que nos interesa es utilizar el presupuesto como un instrumento de análisis en función de qué se planifica como política ¿sí? cómo es la expresión del proyecto político en relación a la expresión ¿sí? cómo se explicita en un documento de política y ese documento de política que relacen siempre estamos analizando la jurisdicción qué relación tiene con la política nacional lo que llamaba la atención del presupuesto educativo de 2017 de la ciudad de Buenos Aires es que en ningún lugar del documento del presupuesto se menciona al plan estratégico nacional 2016 2021 por lo tanto si bien se toman ejes ¿sí? de política del plan nacional no se hace una referencia explícita a los objetivos y a las metas específicas que aparecen en la matriz de la planificación del plan nacional así que bueno esa es otra de las cosas que queríamos mencionar ahora damos lugar a Nami para que pueda presionar otra forma de planificar el presupuesto de manera participativa gracias muy breve porque estamos excediendo tiempo brevemente quiero contar la experiencia en el municipio de Morón del cual fui funcionaria durante 10 años hasta el 2015 la experiencia del presupuesto participativo la iniciamos en el año 2006 tiene que ver con pensar la participación como una herramienta de transformación política y de formación de la ciudadanía más que una modalidad de financiamiento alternativa entonces bueno la idea que fue creciendo a lo largo de la implementación de los años tuvo que ver con la convocatoria vecinos vecinas incluso jóvenes porque a partir de los 12 años podían participar de las asambleas donde se proponían los distintos proyectos de presupuesto participativo había un monto fijo destinado a eso en el año 2015 tuvimos 7 millones para destinar a los proyectos de presupuesto participativo que se definían en estas asambleas vecinales una vez que surgían los proyectos nos enviaban a las áreas donde evaluábamos la viabilidad de los mismos y bueno analizábamos las posibilidades de concretar la inclusión de los recursos materiales humanos en tiempo y todo lo destinado a poder implementar de ahí bueno quedaban una cantidad de proyectos que eran finalmente votados en una cuarta instancia en estas asambleas funcionaban más de 50 asambleas en todo el territorio de Borón y los proyectos ganadores se implementaban al año siguiente cada año nuevos proyectos distribuidos democráticamente en las siete unidades de gestión que era la forma descentralizada de ordenar de ordenar el territorio así que por un lado eso para pensar que el presupuesto puede implementarse no desde una perspectiva técnica sino también con la mirada de los proyectos políticos claramente y en el caso de la dirección de educación del municipio también tuvimos digamos distintos dispositivos de participación desde las cooperadoras escolares de las cooperadoras consejo asesor mesas educativas donde se discutía no solamente el presupuesto de la dirección de educación sino también el proyecto estratégico de la dirección y de todas las instituciones independientes de la dirección de educación y bueno todos aquellos temas que poníamos a consideración de estos distintos órganos que agrupaban a la comunidad educativa en distintos formatos ¿no? Bueno esto como para poner una nota de color y pensar en que el financiamiento no es una 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 cuestión meramente técnica sino que es técnica y política claramente que nosotros cuando pensamos no solo en el planeamiento sino que también en el desarrollo y en la evaluación del presupuesto bueno el componente participativo le habría claramente otra mirada para que podamos tener eventualmente los funcionarios y que eso es muy rico también los políticos que esto también genera desafíos a la administración en ella porque uno además de esto tiene que gestionar digamos proyectos provinciales y nacionales ¿no? entonces también cuando hay varias jurisdicciones involucradas en el financiamiento hay digamos cierta tensión cuando se establecen ciertas prioridades ¿no? decidir qué se financia uno claramente está estableciendo prioridades políticas ¿no? aquí tiene importancia en que eso se financia y también nos lleva a pensar claramente en la justicia distributiva ¿sí? en pensar en la democratización educativa y de derechos para todos ¿no? 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 Gracias.